Hay un restaurante con una estrella Michelin Ven también como el Golden Gate Se me ha caído la cámara y he reventado El primero en darse cuenta de lo del coronavirus Todo el mundo se pregunta cuando ve esta calle Como protesta de la política Pero luego fue evolucionando Turístico de San Francisco Ahí está Lombard Y mirad que tenemos ahí Alcatraz Por aquí estos cubos volando Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado 15 de febrero Me levanté, me duché otra vez Me grabé el pelo Me vestí y todo Y ahora ya están terminando de vestirse He preparado café para los tres Aunque nos vamos a ir dando un paseo Para algún sitio a desayunar El objetivo hoy es el Fisherman World Vamos a estar andando por ahí También está la oficina principal Ahí como una fábrica de la Guiral Deli La fábrica de chocolate Hemos también preferido ir por ahí Ahí por la mañana Porque pensamos que ayer A mí a las 3-4 de la tarde Porque hacía sol, hacía fresquillo Entonces ahí cerca del agua Seguramente hará más fresco Entonces el plan es ir por ahí Ver también como el Golden Gate Aunque sea de lejos y así Y luego volvernos en Uber Hacia Mission Dolores Park Y igual comer ahí en el parque O no sabemos bien Iremos viendo sobre la marcha Así que quédate a ver este vídeo Para ver lo que hacemos un día en San Francisco Y ahora mismo es que está apoyándose a Estados Unidos Y ahora mismo es que cada día en San Francisco Al Chicago Y ahora mismo es que en San Francisco Y ahora mismo es que todo es poder la llevaba todo el rato en las manos porque iba grabando casas y así, no sé cómo, cruzando he mirado para que Gigi no sé, como que tengo en la cabeza que me he preocupado por Gigi en ese momento he ido, no sé lo que he hecho se me ha caído la cámara y he reventado la pantalla y bueno pues podéis imaginar la irritación porque la cámara es de agosto, tiene seguro y todo pero eso quiere decir que seguramente como funciona, me la manden a arreglar y me quedé dos semanas sin cámara y bueno, que el desayuno de eso como que no he sentido ganas de grabar pero nada, que podía haber sido peor, podía haberme quedado sin cámara de verdad para todo el viaje, así que pues ya está, aquí estoy grabando hemos llegado ahora a Lombard Street hemos venido andando todo el camino hasta aquí están 15 minutos por cierto el sitio de desayunar sin haber nourished café y estaba súper rico, me encantado ahí está Lombard y mirad que tenemos ahí, Alcatraz hay un vídeo entero en el canal sobre la isla y ahora aquí, en este espacio de aquí para los que vengáis justo ahí está Lombard y en esta cerita de aquí, al lado de esta cochera siempre volamos el drone en los vídeos anteriores aquí en San Francisco conté un montón de cosas voy a repetir un dato sobre Lombard porque todo el mundo se pregunta cuando ve esta calle en plan, de por qué en esta forma tan rara la respuesta es simplemente por seguridad porque al ser tan empinada a uno de los propietarios de estas casas se le ocurrió que para la seguridad de los peatones era mejor que los coches fueran así porque mirad que despacito van o sea, las curvas son muy pronunciadas y pues así van más despacito y es más seguro para la gente que vive aquí para la gente que camina por aquí y para todo van súper despacio porque no es solamente las curvas sino lo inclinada que están mirad, esta panadería tiene por allí final el horno y van viniendo por aquí estos cubos volando pum 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 hasta llegar aquí que los cogen y los ponen aquí para venderlos y esta panadería está en Fisherman World pero creo que hay más por la ciudad la ha enseñado Kike yo la tenía apuntada en mi lista de sitio por el pan porque por lo visto el pan es súper famoso y además de ser panadería y tienda es restaurante de plan te puedes sentar aquí ¡Hay alguna parte! ¡Suscríbete al canal! El Fisherman Wharf es un sitio como super histórico de San Francisco, era un puerto donde se descargaban tanto pasajeros como bienes, y nada, en el Fisherman Wharf lo que puedes hacer, aparte de que hay muchos barcos y así, es famoso como por el marisco y la comida así del mar. Luego al lado del Fisherman Wharf está el Pier 39, que es justo lo que hemos dejado ya atrás, que es como un sitio pues de atracciones, hay un montón de tiendas, de comida rápida, de dulce, rollo hay crepes, hay gofre, hay helado, hay un montón de historias. Suena de espectáculos de gente y hasta está como muy acondicionado para andar, de hecho lo veréis que está lleno de turistas, hay unas pistas de Alcatraz bastante buenas y también hay vistas como a la ciudad. No sé cuántos millones de personas he leído que venían aquí al año, porque es uno de los puntos turísticos, en verdad, si vienes a San Francisco, 90% seguro que vengas aquí. Es uno de los puntos más turísticos de San Francisco. ¡Para! Mirad, ahí está la Guiral Deli, la marca de chocolate. Ve que hay gente nadando con el frío que hace. Vean los patitos también en el agua. Hemos pasado por la puerta de la Guiral Deli y hemos entrado, y es un patio así abierto. Hay como sitios donde venden pues esos chocolates, ahí veo uno de marisco y carne. Bueno, hay el de la Guiral Deli que te hacen el típico helado que está a reventar, hay muchísima cola, tiene citas, café, me parece muy mono, pero nosotros nos vamos a ir porque queremos ir a Mission y como mientras llegamos allí ya será la hora de comer, ahora mismo son las 2 de la tarde y nada, en esa zona no nos queremos quedar porque hay mucho turista, está muy abarrotado, hay muchas colas para entrar en cualquier sitio, así que nada, ya hemos terminado aquí. Mirad el nombre de esta tienda. Estamos en el coche, camino a Mission, que es donde vamos a comer. Íbamos a ir a un sitio griego, tipo comida rápida, pero no es comida rápida, me refiero a que te lo puedes llevar y así. Y ha dicho Quique de ir a uno en el que, a ver, hay un restaurante con una estrella Michelin que se llama All's Place, que yo lo tenía en una lista, que había encontrado por internet, pero no sabía ni siquiera que era una estrella Michelin, solo sabía que era un restaurante que estaba bien y ya está. Justo ha dicho Quique que el restaurante al que vamos a ir ahora que se llama All's Place es el de la estrella Michelin. All's Deli, que es al que vamos a ir, es como... La carta está diseñada por el mismo cocinero, Aaron London. Me comunican por el pigarillo. Y nada, vamos a ir ahí y no sé si cogeremos y nos quedaremos ahí. Cierra las 3 y media, son las 2 y media, o sea que íbamos en camino, o sea que nos da tiempo. Y ya después de ahí no sabemos bien el plan. La cámara parece que sigue grabando, así que estoy más tranquila, pero aún así cada vez que me miro en la pantalla es como... No me lo explico, es que no sé, no sé cómo ha sido el momento de caerse. Es que ni estaba grabando, ni estaba haciendo... No lo entiendo, pero bueno... He terminado de comer y mirad cómo está allí. Parece un bebé. Hola preciosa. ¿Estás durmiendo? ¿Sí? Y estamos en un restaurante, ¿eh? Vamos, más quisieran muchos niños portarse como se porta mi perro. Acabamos de llegar a Dolores Park, mirad toda la gente que hay y eso que ya hemos visto mientras veníamos para acá, la calle estaban llenas de gente, rollo que se veía que estaban viniendo de aquí, porque como veis ya está en sombra y corre bastante fresco. Se está poniendo el sol y mirad, hay aquí una parte que está como cerrada, no sé por qué, pero en la valla hay un montón de carteles del doctor, el primero en darse cuenta de lo del coronavirus, que no solamente descubrió esto, sino que intentó alzar labor en contra de la injusticia del gobierno, que no estaba informando bien o que estaba engañando. Pues tiene ahí, está todo el mundo leyendo, hay como carteles puestos para él y no sé qué. De Mission es el barrio este que al principio era un barrio latino, me acuerdo que en el último vídeo que grabé aquí, justo ahí, conté un montón de datos, así que por favor iros a esos vídeos, esto era como un antiguo cementerio y lo hicieron como para embellecer el barrio, no hay como mucho arte, muchas pintadas, cuento un montón de todos los murales que hay y por qué hay murales, que tienen como una razón, como protesta de la política, pero luego fue evolucionando a otros temas, no solo la política, es un barrio como así hipster, lleno de restaurantes, cafeterías, todo como muy mono, pero la ve así de jaillo, no sé, está muy guay y este parque en concreto, Mission Dolores Park, lo recomiendo un montón venir, es como también otro clásico en tu visita a San Francisco, eso, nos vamos a sentar aquí a tomarnos el café que acabamos de coger, ah, hemos visto también en una tienda de segunda mano y vendían muchísimos libros y que se ha comprado uno, nosotros hemos comprado cuatro, uno con la intención de leerlo y otros tres con la intención de decorar, o sea, como para formar una paleta de color y nada, espero que nos cojan en el equipaje de mano de vuelta. Ya es el día siguiente porque ayer se me olvidó cerrar el vídeo y nada, son las nueve de la mañana, voy a empezar, aquí tengo una tarjeta vacía para, aquí está Kike, aquí tengo una tarjeta que la dejé anoche descargándose y nada, eso, me paso por aquí para cerrar el vlog, ayer no hicimos nada más que venir a casa, estuvimos aquí descansando un rato, viendo videoclips y escuchando música y luego fuimos a cenar a un japonés y la verdad es que estuvo súper rico y nada más, que cierro aquí el vídeo, que espero que os gustase el vídeo de ayer, Kike para ya, y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que si me deis un súper like, que no os olvidéis de suscribiros al canal por favor, que para mí es súper importante y que yo os mando un beso enorme y gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente, chao.